La quinoa alimentó por excelencia de los Andes, fue reconocido hoy Día Mundial de la Alimentación. Este denominado superalimento se produce en tierras del sur de Colombia y empieza a ser procesado para su exportación al mundo entero. Yo lo veo con bastante importancia, con gran porvenir, pero siempre que exista decisión de carácter político, no politiquero, pero sí una decisión política continua que cuando cambien gobernadores, secretarios de agricultura, departamental, municipal, se les dé la correspondiente importancia. Proyectos para el cultivo y procesamiento de la quinoa ya se están implementando en otros departamentos como el Cauca, donde la producción ya no alcanza a cubrir la demanda de este producto. Trabajamos con la agroindustria local, trabajamos con procesos de desarrollo de productos como galletería, como coladas, barras energéticas para darle valor agregado a la quinoa, pero también explorando mercados y contarles que en estos momentos nos hace falta quinoa para vender. Toda la quinoa que se produjo en el Cauca en el año 2014 y 2015 hasta ahora se ha vendido y tenemos que aumentar los cultivos para poder satisfacer la demanda que se tiene. La quinoa es única, rica en proteínas, pero la calidad de las mismas son las que hacen de este un alimento muy especial. Justamente este evento es culmen de un proceso de tres años en el que llegamos a evidenciar todo esto desde el contenido histórico que nos enriqueció a todos realmente y sabemos que la quinoa, que es un producto andino, así se llama el grano de oro de los Andes, vino hasta esta región por los incas y desde Nariño se difundió al resto del país y es lamentable que nosotros no tengamos esos niveles de producción y de transformación como lo tienen nuestros hermanos del Cauca que también tuvieron asesoría de esta región.